Bueno, felicidades por el premio, Gori. Muchas gracias, es muy importante porque tú imagínate, sabes que por ejemplo una actriz cuando recogió el Oscar, bautizó al Oscar porque dijo me recuerda a mi tío Oscar, exacto. Pues yo conocí a Joan Ramón Maynard, que es el nombre del premio que voy a recoger esta noche, ¿entiendes? Y eso pues la verdad que me impacta muchísimo porque yo creo que es el primer premio que conozco a la persona por la cual ha sido nombrado el premio. ¿Tú crees que en el Festival de Vitoria, el Festival de la Televisión, se podría algún día premiar la trayectoria de Tamara Falcó? Porque está en Televisión Española, ahora como nueva colaboradora en El Hormiguero, está que no para en Televisión, Boris, ¿tú cómo lo ves como amigo suyo? Porque Tamara es una estrella de Televisión absoluta, entonces me parece muy bien que esté en muchos sitios y por supuesto, claro, porque no va a tener todos los reconocimientos que sean posibles. Si todavía existiera el TP de Oro, pues yo también se lo daría. ¿Y Tamara te ha dicho qué le parece el fichaje de Ester en Televisión Española? Hombre, Tamara está en este momento lamentablemente de nuevo otra vez sumida en un dolor bastante duro y yo creo que realmente en este momento me parece que eso es en lo que piensa. ¿No puedes decir cómo está Sandra? Hemos estado allí en Madrid, en el tanatorio. Sí, yo en realidad soy, estamos todos tan en shock, ¿no? Porque también él era una persona muy deportista, pero bueno, es algo increíble, desde luego. Pero yo creo que como todas estas cosas que estamos viviendo en esta situación tan peculiar, tan dura, todo en realidad no tenemos que hacer un esfuerzo enorme en convertir todo eso en algo de aprendizaje, ¿entiendes? Es que tienes que sacar de todo este horror, sacar algo que te permita seguir un poco adelante y no quedarte, ¿sabes? como detenido en lo abrumado, ¿no? Tienes siempre que echar para adelante. Tienes siempre que echar a ti.